¡Otra superproducción R.C.L! ¡Dale, man! ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros! ¡El Valle de los Vampiros! Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox. ¡Caballero con los malvados! ¡Dale, mamá! La bruja Amadea y su hijo, el corobado Jordi, habían estado a punto de consumar su venganza en contra del conde Bartók, siendo víctima la joven Rude Tornel. El corobado y su madre habían llegado hasta la alcoba donde Rude Tornel dormía profundamente después de haber vivido una noche de espantos y terror ante el acoso del conde Bartók. Jordi, impresionado por la belleza de la joven, que se advertía a través de los encajes que cubrían su hermoso cuerpo, había tratado de besarla y acariciarla. Y Rude Tornel despertaba sobresaltada ante el acoso de aquellos malvados seres y trataba de huir, pero el corobado la detenía fuertemente amenazándola con su filoso garfio de acero. Amadea burlonamente le hablaba de su venganza, mostrándole aquel pequeño frasco que contenía un líquido verdoso que al contacto de su pie la convertiría en monstruo. Esa sería la venganza contra el conde Bartók, ver a la mujer que amaba convertida en asqueroso y repulsivo ser. Los gritos de la joven eran ahogados por la mano amarillenta de Jordi, mientras la bruja amenazaba a convertir sobre su cuerpo aquel líquido hechizado que corroería su carne. La imprevista llegada del conde Bartók frustraba a los planes asesinos de Amadea y Jordi, quienes retrocedían temerosos ante la mirada incisiva del siniestro personaje. Rude Tornel era calmada por el conde quien, valido de su poder hipnótico, la obligaba a dormir profundamente. Después el siniestro personaje, presintiendo una traición, obligaba a Amadea a hablar ante la amenaza de ahorcar a Jordi. La diabólica mujer astutamente evadía culpas, afirmando que era Jessica quien lo traicionaba. Relataban al conde cómo Jessica había salvado a Calimán y lo tenía oculto en su alcoba, pero lo que en un principio parecía traición, se convertía en triunfo para el siniestro personaje. Jessica, fiel a su amo, lo llevaba hasta donde Calimán permanecía inmóvil, indefenso, dominado por los hechizos de aquella hermosa y enigmática mujer. Adelante, mi señor, y llamo conde Bartó, apartad esas cortinas y avanzad, que vuestros ojos tendrán la dicha de observar algo maravilloso. Me resisto a creer que hayas vencido a Calimán. Mi señor, desde la montaña hasta los grandes imperios, llegan a derrumbarse por caprichos de una mujer. Avanzad, pues. El conde Bartó capartó las gruesas cortinas de Terciopelo y avanzó hacia la alcoba de Jessica, donde se respiraba un ambiente extraño, invadido por un intenso perfume de heliotropos, signo de hechizo y brujería. Mirad, mirad, señor, ahí está vuestro enemigo. Calimán, sí, ahí estaba Calimán, en actitud inmóvil, recostado sobre el amplio diván de Terciopelo rojo, que contrastaba con su blanca casaca de seda, con botonadura de oro al estilo hindú. Calimán estaba inmóvil, como estatua de un gladiador vencido, con los brazos cayendo flojos a los costados de su cuerpo, con una expresión serena en su rostro de asombrosa belleza varonil y con la mirada perdida en el infinito. Calimán parecía no ser el mismo. Aquel hombre de fortaleza increíble, de músculos de acero, de reflejos tan rápidos como el relámpago, de prodigioso cerebro y de valentía sin par, ahora no era el mismo. Se veía indefenso, dominado por los hechizos de una mujer con poderes de ultratumba. Es asombroso, asombroso ver a Calimán, el hombre increíble, en actitud de... de manso cordero. No tienes miedo, Calimán. Tu muerte está próxima y debes sentir un pánico terrible. Eres mi prisionero, Calimán. Señor, es inútil que esperes respuesta de sus labios. Calimán no escucha nada, no obedece nada, sino la voz de Jessica. Es posible. Comprobadlo vos mismo. Estad atento. Jessica, la hermosa y enigmática mujer, envuelta en los negros encajes de su vestido, avanzó lentamente hacia Calimán. Jessica, que dibujaba en su hermoso rostro una sonrisa de triunfo al decir... ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Reconoces mi voz? ¿Sabes quién te habla? Calimán reaccionó levemente. Sus párpados temblaron y sus labios se movieron lentamente al responder. Jessica, Jessica, la mujer que domina mis sentidos, te manda en mi razón. Jessica, la mujer que amo. Jessica, la mujer que amo. La mujer que domina mi mente y enerva mis sentidos con sus caricias. Ese perfume, ese intenso perfume, aleatropos, que me... que me... basta. Basta. ¡Bravo! ¡Bravo, Jessica! Debo felicitarte por haber logrado lo que no pudieron mis guardias, ni el estúpido de Jorvik, ni los hechizos de Amadea. Debo felicitarte porque has logrado lo que yo mismo no pude. ¡Vencé a Calimán! Vuestra felicidad es el mejor premio, mi señor. ¡Calimán! ¡Calimán! Ha llegado la hora de tu muerte. Al fin el enemigo más peligroso del conde Bartók está indefenso. Vencido por una mujer. El rostro cadavérico del conde Bartók tenía un gesto de triunfo. Mientras Calimán, ajeno a todo lo que a su alrededor sucedía, permanecía con la mirada perdida en el infinito, mientras repetía monótonamente el perfume de leotropos que entorpece mis sentidos. ¡Jéssica! ¡Jéssica! No me dejes. No me abandones, tú que has abierto el camino de la felicidad. ¡Jéssica! ¡Oh, Jéssica! Tenía razón el afirmar que desde la montaña hasta un gran imperio se derrumba ante el capricho de una mujer. Sí, Jéssica. Has vencido a Calimán valiéndote de tus hechizos y brujerías y de tus poderes de ultratumba. Y yo pondré punto final a tu obra, Jéssica. Con este puñal de plata mataré a Calimán. La pálida y huesuda mano del conde Bartó sostenía un filoso puñal de plata. Su rostro cadavérico tenía una expresión diabólica y siniestra. Al fin estás en mi poder, Calimán. Cesaron ya las amenazas y el temor de interponerte en mi camino. Con tu muerte se desvanece cualquier peligro y amenaza. Eras el único quizá capaz de haberme vencido. Confieso que fuiste audaz y temerario, pero una mujer te derrotó, Calimán y pone tu vida en mis manos. Los verdosos ojos del conde Bartó que estaban encendidos de ira su mano sostenía temblorosamente el puñal de plata que rozaba el techo de Calimán. Pasaba la presión del brazo para que la hoja se hundiera en aquel toraz de gladiador. Calimán no mostraba ninguna reacción. Continuaba inmóvil. Parecía imposible que aquel hombre valeroso y audaz estuviera ahora como frágil muñeco incapaz de defenderse. Con tu muerte mis planes se realizarán. Ruth de Tornel se convertirá en la señora condesa de Bartó y ya nadie podrá impedir que sacie mi sed de sangre en ella. Ya nadie evitará que poco a poco vaya alimentando mi cansado cuerpo con el vigor y la vida que lleva consigo a esa mujer. Mucho luchaste, Calimán. Fue necio y obstinado tu afán de derrotarme y descubrir el misterio de mi vida. De esta vida que jamás se extingue porque estuve en los umbrales del más allá y he regresado al mundo de los vivos. Mi cuerpo es insepulto, Calimán. Mi cuerpo, mi corazón y mi cerebro son indestructibles. Y mi boca siempre está sedienta de sangre. Mis labios siempre ansiosos de beber el elixir de vida que llevan en la sangre todos los malditos mortales. ¡Qué mayor gloria para esa mujer dar su sangre, su vida para perpetuar al Conde Bartók! El Conde Bartók reía enloquecido. Su plácido cuello se hinchaba por las venas azulosas que lo circundaban. Extendía los brazos y su larga capa escarlata se abría como gigantescas alas de murciélago. Su rostro cadavérico estaba más pálido que nunca. Una extraña emoción le embargaba al estar frente a su terrible enemigo y saber que podía matarlo. Llegó la hora de tu muerte, Calimán. Ojalá tu cerebro pudiera entender esas palabras. Vas a morir. Vas a morir. ¡Vas a morir, Calimán! Un gesto de furia iluminaba diabólicamente el rostro del Conde Bartók. Lentamente su besura mano que oprimía el puñal de plata iba bajando hacia el tórax de Calimán y el hombre increíble no hacía la menor muestra de temor ni reaccionaba en ninguna forma. Faltaban unos pocos milímetros para que la punta del filoso puñal se hundiera en su pecho cuando un grito sordo brotó de los labios de Jessica. ¡No! ¡No, mi señor y amo! ¡No le des muerte a este hombre! ¡No! El Conde Bartók quedó inmóvil. Lentamente giró la cabeza hasta mirar a Jessica que temblaba de emoción y ansiedad. Jessica, ¿no quieres que muera mi gran enemigo? ¡No! ¡No, mi señor! Perdonadme, pero este hombre no debe morir. ¿Abogas por su vida? ¡Sí! ¡Sí, mi señor! Perdonad su vida. Calimán no merece morir tan fácilmente. ¡No! Calimán es digno de sentir antes las caricias, el amor, la ansiedad de vida que Jessica tiene para él. ¿Vives la vida de Calimán? ¡Sí! ¡Sí, mi señor! Calimán me pertenece. Es el único mortal que ha encendido una pasión en mi cuerpo. ¡Calimán es mío y puedo saciar en él mi espantosa sed de sangre! Jessica, ¿quieres... ¿quieres convertirlo en tu víctima? ¡Sí! ¡Sí, mi señor! Calimán me pertenece. Dejadme que sacíe mi sed de sangre. Dejadme, señor. Dejadme, señor. Y que muerde ese cuello vigoroso y fuerte. Dejadme que mis labios sientan la tigmeza de esa sangre que corre por sus venas. Dejadme que inyecte vida y amor a mi cansado cuerpo con la sangre de Calimán. Jessica tenía una expresión de ansiedad febril en su hermoso rostro. Sus negros ojos estaban encendidos de pasión y sus labios pálidos y carnosos se entreabrían en una sonrisa extraña dejando entrever sus blanquísimos dientes. Dejadme, señor. Que sienten mis resecos labios la dulzura de su sangre. Dejadme, señor. Jessica. Esta noche la luna llena brilla en el oscuro cielo. Esta noche es estante. Esta noche los vampiros humanos necesitan de una víctima. Dejadme, señor. Calimán es mío. Me pertenece. Dejadme. Es tuyo, pues. Calimán te pertenece. Sacia en él. Esa espantosa e incontenible sed de sangre. Mira, Calimán es tuyo. Mientras, en la oscura celda de la torre del castillo, el pequeño Solín cumplía fielmente las órdenes de Calimán. Calimán cuidaba del joven Jim Preston, quien era presa de la fiebre a causa de las heridas provocadas en su lucha contra el conde Bartók. Desde que Calimán había salido de ahí en compañía de Jordi, Solín se había quedado con la misión de cuidar del herido. El cansancio, el sueño, habían vencido al muchacho que permanecía recostado en el frío suelo. De pronto, despertó sobresaltado como dominado por un funesto presentimiento. ¡Calimán! 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 Desperté de pronto como si Calimán me llamara, como si estuviera en peligro y necesitara de mi ayuda. El muchacho estaba inquieto. Un calos frío corría por su cuerpo mientras escudriñaba con la vista los grises muros del calabozo. El joven Jim Preston, un tanto recuperado de sus lesiones, dijo interrogante. ¿Qué sucede, muchacho? No, no sé, de pronto algo, algo como la voz de Calimán vibró en mi cerebro y desperté. Creo que Calimán está en peligro y ya voy a su lado. ¿Ir a su lado? ¿Y cómo? Estamos encerrados en este calabozo. No, podemos escapar. Yo guardo la llave de esa puerta y podemos escapar. ¿De veras? ¿De veras podemos hacerlo, muchacho? Sí, aunque Calimán me dijo que no deberíamos salir de aquí sino hasta que él me lo ordenara. Pero han pasado las horas. Falta poco para el amanecer y Calimán está en peligro. Lo sé. Algo en mi corazón me dice que Calimán necesita de nuestra ayuda. ¿Y qué esperamos, pues? Escapemos. El joven Jim Preston se incorporó trabajosamente. Las heridas que tenía en el pecho habían dejado de manar sangre pero estaba aún débil. Se presa, muchacho. deprisa. Salgamos de aquí. Usted está un delicado. No puede caminar. Me siento bien, no te preocupes. No vamos a quedarnos aquí toda la noche sin saber qué ha pasado con Ruth de Torner. Pero, pero Calimán dijo que por ningún motivo deberíamos abandonar este calabozo. Si está en peligro, ¿acaso nosotros podemos salvarlo? Debemos saber dónde estarlo. Sí, es cierto. Tal vez Calimán ha caído en una trampa y está a punto de morir. Pero, pero ¿por qué no se comunica conmigo? ¿Por qué no lo hace válido de la transmisión de pensamiento como en otras ocasiones? Tiene usted razón, señor Preston. Debemos saber qué ha ocurrido en todo este tiempo. Vamos, yo lo ayudo. Jim Preston avanzó apoyándose en el pequeño Solín. Llegaron hasta la gran puerta del calabozo y Solín mostró la llave que le había entregado Calimán. Salgamos pronto. Tal vez estemos cometiendo un error, pero si Calimán muriera yo me sentiría culpable toda la vida. Vamos. Las pálidas y largas manos de Jéssica acariciaban lentamente el tórax de Calimán. Sus dedos se crispan que estaban febriles como extrañas arañas blancas y luego fueron desabotonando la blanca casaca de seda de Calimán. Es fuerte y es hermoso como un potro salvaje. Es el hombre más atractivo que han contemplado mis ojos. Es tuyo, Jéssica. Es tuyo. Sí, mío. Tan solo mío. Jéssica terminó de desabotonar la casaca de Calimán y sonrió feliz al ver aquel tórax de gladiador desnudo. Sus manos acariciaron el nacimiento del cuello donde palpitaban las venas hinchadas de sangre. Sienten mis manos el palpitar de su corazón, de su sangre que corre caliente por las venas de su cuello. Calimán permanecía inmóvil. Su rostro de asombrosa belleza varonil estaba pálido como de cera. Sus azules ojos permanecían fijos en el infinito y no había ninguna reacción ante el ataque de aquella mujer vampiro. Lentamente Jéssica fue acercando sus pálidos labios hasta rozar levemente el cuello de Calimán y entrecerró sus negros ojos presa de una emoción febril. Ay, sienten mis labios como palpitan sus venas. Los dientes de Jéssica se asomaban entre sus labios. Sus dientes blanquísimos y ligeramente filosos. Ay, su sangre. Su tibia sangre que acaricía mi boca. Muerte. Muerte, Jéssica. Deprisa. Deprisa. El amanecer se aproxima. Muerte. Muerte. Sí, Jéssica. Jéssica. Sí, mi amor. Jéssica. Jéssica, quien está a tu lado. Sí, sí. Hunde los dientes en su cuello. Sáquenla de sangre. Calimán ya es tuya. Calimán es víctima del ataque de aquella mujer vampiro humano. ¿El hombre increíble morirá al hundirse los filosos dientes de Jéssica en su cuello? Según la leyenda, algunos seres que son atacados por vampiros humanos se convierten a su vez en vampiros humanos. ¿Calimán morirá o será un insepulto? ¿Un cadáver viviente? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel ahora que Calimán está vencido? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín y a Jim Preston? ¿Cuántos crímenes más ocurrirán esa noche de luna llena en el Valle de los Vampiros? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer, ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora. Por RCN ¡Por RCN! Gracias por ver el video.